El Gobierno está trabajando en la creación de reservas nacionales estratégicas de material sanitario básico como mascarillas, batas desechables, geles hidroalcohólicos o respiradores. Tener esa reserva nacional es clave y por lo tanto lo que queremos es aprovechar estos momentos de crisis para recuperar una industria, estamos hablando por ejemplo de la industria textil o de la industria de la confección que se deslocalizó y que en estos momentos vemos que es esencial para abordar esta gran crisis sanitaria. Además al hilo de estos medios, Interior ha confirmado que se está coordinando con otros ministerios para que las fuerzas de seguridad sigan contando con protección. Tienen los medios adecuados y necesarios para prestar el servicio y nos comprometemos y nos hemos comprometido a que seguirán teniéndolo. Además el Gobierno ha informado este martes de que está trabajando junto con las comunidades autónomas para determinar una serie de alojamientos como hoteles, hostales y apartamentos turísticos que garanticen soluciones habitacionales a aquellas personas que lo necesiten como familiares de enfermos, trabajadores o turistas que no hayan conseguido volver a sus países. Gracias. Gracias.